Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terragraph con Archie y la Maos Y bueno chicos, así empiezan todos mis episodios Y me he dado cuenta, me he dado cuenta Lo primero y esencial Ah, vale Lo primero y esencial que les quiero decir Es que les quiero mostrar un par de cositas que no se ven en el mundo Resulta que en el mundo del ángel tendríamos que encontrar esto Quiero ver si lo puedo agarrar Tendríamos que encontrar esta entidad que está aquí Primero y antes que nada, estos frascos que ven aquí Si nos vamos al mod, se pueden craftear El mod era el Shadow World Esperen un minutito A ver, SH, SH, aquí está Estas lámparas que ven aquí se pueden craftear ¿Cuáles son? Pues estas que están aquí Se hacen con Shadow Glass y Shadow Plank Slabs Tenemos de las dos en la parte de atrás Tuve que sacar esta de creativo porque esta es la que viene con la entidad Hay una entidad en el mundo que no hace nada Simplemente está Si nosotros, me parece que rompemos esto Nos va a dar el jarro y la entidad que tendría que estar en el Shadow World Que no hace nada Simplemente es luz Un fragmento de luz que vaga por el mundo No nos ataca, no hace nada No es como un whiff Simplemente es un fragmento de luz que va y viene Nada, eso está curiosote Y el siguiente es el ojo Que tengo tres de estos Que no son una entidad Tendrían que aparecer por el mundo Si nosotros rompemos esto No, no hay forma de sacarlo Viene con los ojos que hemos visto antes Nada, este lo voy a eliminar Porque no lo veo ni estético La luz esta la voy a conservar Simplemente para ver si la puedo utilizar Hay unas cuantas cosas del mod Que me falta aprender Por ejemplo, para que sirven estas runas de aquí Que no tienen crafteo como pueden ver Pero hay además esto Que es una mesa de crafteo avanzada Y el Golden Eye Que se hace con el Element Sphere Creo, muy a mi pesar Que debe de haber algo En alguna parte del mundo De las sombras De las galletas Me imagino que el de las galletas Más que nada Donde hayan dungeons Porque también hay un sapling Que tendría que estar Así que posiblemente En este capítulo Al final de este capítulo Que lo vamos a dedicar un ratito De la construcción Vamos a ir a explorar Más el mundo de las galletas ¿Vale? Después de eso Que les acabo de notificar Me he dado cuenta Primero, haremos las sillas De aquí abajo No se preocupen Hoy en este capítulo Elegiremos las sillas Y veremos que las sillas Quedan mejor Esto es como ir al Al mercado Mercado de Al mercado de herramientas Donde uno puede elegir Que herramienta puede usar Me parece que esto Me va a servir Estos ascensores Me van a servir Para hacer esto Pin Y subir De una vez A la araña ¿Ven? Es la mejor forma Después me hago Unas plataformas aquí Y vaya y pase Creo que es la mejor forma Y así puedo aprovechar Todo No obstante Hay una forma De hacer esto Más rendidor ¿Saben? Que era Usando los ascensores Me estaba imaginando Poner Una a cada lado Primero Voy a limpiar Limar las asperezas Que hay en este lugar Porque son varias O por ejemplo Esto Esto no va Bueno Pero esto es Esto es el ticho De este lugar Es que Ya les digo Que cuando hice esto Me importaba más Que quede Con forma de araña Que he visto Desde afuera Que quede bien Pero bueno Las arañas de Minecraft Dejan mucho que desear Y tendría que agarrar Más bloques De algún lado Esto de los De los hornos Me quedaron con carbón Pero me quedaron Con energía Que tendría que aprovechar Ya saben Que quiero que la batería Llegue a tope La de ahí abajo Y que ya está terminado Todo lo que viene siendo El enrededor Ven que está toda cubierta Excepto la parte de arriba Que es una interfaz A la que yo quiero acceder Estaba pensando Hacer como En el mundo de los ángeles Me lo voy a poner a hacer Quería Voy a buscar material Quería Hacer tipo Un Un subidón Con slabs De este lado Y de este lado A esa araña Vamos a terminar De decorarla En este episodio Así que Vamos para allá Lo de la araña Lo que quiero hacer Es Vieron que hay una Las arañas viudas negras Tienen en la parte de atrás De la De De Como el abdomen Lo que viene siendo La parte que tiene Los órganos Y Bueno La mayoría de los órganos Y toda la bola Quería hacerle Como una especie De De dibujo Con Terminarlo con lana verde Que el núcleo del dibujo Sea Lo que ustedes estuvieron viendo Los paneles horares Para eso Voy a necesitar Enormes cantidades De lana Pero no sin antes Fijarme Que hay En el giselle Porque posiblemente Haya algo mejor Voy a utilizar Angel's tomb Si Angel's tomb Y la voy a transformar En slabs Las cuales serán Multiplicadas Y utilizadas A lo largo De todo el capítulo Claro Pero yo no puedo hacer Esto no sirve Bueno Lo voy a dejar en bloque Más fácil Hacemos esto así Y Alto Lo voy a llevarlo así Por un momento Y después Después veo Como Como seguimos Esta es una Koki Del Launcher World Que supongo Que habrán más En las dungeons Es que Ya les digo En esas dungeons De los duendes Se pueden encontrar Un montón de cosas Pero solo se encuentran En dungeons También hay unas Unas gemas Que por eso quiero ir a ver Bien el mundo De las galletas Porque posiblemente Haya algo más dentro No me quiero apresurar Pero es lo Es lo más posible Si nosotros Miramos hacia arriba Supongo que Tendría que hacer Primero una plataforma Tipo así Vale Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vale Y Uno Dos Y tres Vale Y así vamos Haciendo escaleras Tipo Tipo Minecraft Lo que podría ser Voy a empezar así Dos Uno Uno Vale Si lo voy a empezar No Lo voy a empezar Desde acá adelante Si escuchan ruido de fondo Es que llegaron mis vecinos Esto lo voy a hacer Tal que así No voy a llegar Ni en pedo Pero Así Y así Vale Claro es que Creo que me quedo Está chico Esto así Esto así Pero no sé No sé si va a pasar Mi personaje Por lo que viene Haciendo Bueno Hay una Hay una mumia Tratando de subirse Me parece Que se lo fue El perrito Lo ponemos esto aquí Hay un pelín De lag No sé si se llegan A dar cuenta Yo si me estoy dando cuenta Me estoy sintiendo Paré por las entidades Esperen un minutito Eso es sencillo De Vale Que Mi obstinación Por tener el juego En difícil Muchas veces Se lleva Se lleva por delante En Minecraft Pero creo que El lag fue progresivo A partir del episodio Anterior También Que yo Soy uno de esos locos Que no reinicia Su computadora A cada determinada Cantidad de tiempo Por ejemplo Ahora estoy saltando Y no salta O puede ser Cada vez que veo Al Me cacho en 10 Ven Se ponen dos bloques Vale Ven Está pegando Lagazos Importantes Bueno A ver Que tengo muy sensible El click O que Se me puso sensible La computadora Vale El tema Que Vale Quiero hacer una bajada Por el simple hecho De que va a costar Después Bajarse de aquí arriba Y no quiero hacerlo Siempre con caídas Esto ya está al borde Y lo que quería hacer Eso ya tiene Esos ojos son esta piedra ¿No? Esos ojos son esta piedra Aunque esta piedra Es bastante luminosa ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a poner esta piedra Para cerrar esta escalera Como esta escalera Aquí fue un injerto En realidad Que no se dice No se le dice nunca A una persona injerto Bueno En ciertas ocasiones Se lo puede decir Claro Esta escalera Esta escalera Fue puesta aquí Por el mismísimo demonio Es que no se puede Puede solventar mucho Esto Lo que podría ser Viendo Algo tal Que así ¿Ven como ilumina? Porque como aquí Prácticamente no hay iluminación No hay iluminación En prácticamente toda la casa Podría ser algo Tal que así Se tiende la idea Básicamente Ir subiendo Todos los peldaños No lo puedo hacer hasta abajo Por el simple hecho De que no No da la estructura Pero sin poder recubrirla De esta forma ¿Vale? De esa forma Lo bueno es que ahora Estos bloques No es necesario Subirlos mal Voy a quitar este Que está mal Voy a poner Este 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 Y ven que ahora Se junta con esta estructura Que a mi antes no me gustaba Pero ahora Más o menos Lo solvento Voy a hacer algo Tal que hace aquí Que no se ve Así 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 Hay muchas arañas En la En la parte Del De Witch Pin 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 Vale Esto Supuestamente Esto va a quedar bien ¿Saben? Porque Al ser todo luz Va a evitar que se sigan Spawneando enemigos En estas escaleras Que es bastante molesto Creo que de estas escaleras Es lo más molesto Vale Tendría que empezar Construyendo desde abajo Esto así Lo mismo del otro lado Pero no lo voy a hacer Dentro del episodio Porque Capaz de matarme Ustedes Si me paso todo el episodio Haciendo una pinche escalera Pero O terminando Una pinche escalera Pero Tienes tranquilos Que para el siguiente episodio Espero tener hecho El otro lado Ahora vamos a terminar Ese lado Como que todo A la mitad ¿Saben? Después Para el siguiente episodio Yo lo tendré hecho Que prácticamente Lo voy a grabar Después de este Las antorchas Aquí ya no las necesitamos Gracias a Dios Porque pasa un bicho Cada tanto Y se la lleva Que es raro Si ya lo sé Hasta la tengo Identificada La entidad y todo Y tengo identificado El mod No me voy a poner A programar Un mod Aleatorio Dentro del juego Porque Estoy seguro Casi Al 100% De que lo peto Si llego a tocar Algo más Del pack de mods Este Como he tocado Varias cosas Que ustedes no lo saben Pero sé Borrar cosas De pack de mods Y Incentar otras O anularlas Me preocupa bastante Liarla Liarla Porque esto ya están Como los mods Entremezclados Y los datos Empiezan a A volver Prácticamente Locos Cuando uno Ya lleva bastante tiempo Con una carpeta Pasan esas cosas Por eso siempre les digo No usen mods Sacados de De packs de mods Que ya se estuvieron Utilizando mucho tiempo Porque esos Packs de mods Están No totalmente Pero Casi Siempre deben de estar Destruidos O obsoletos Más que nada No usen Punto minecraft Porque La Punto minecraft Tiene una carpetita Adentro Que se llama Config Que son todos Los cambios Que van Ocurriendo Dentro del Mundo Y que esos Cambios Básicamente Son las Relaciones Que hay Entre los mods Vale Si ustedes Tocan esos Cambios Cualquier cosa Que digan Y hagan Será utilizado En su contra Dentro del Mundo de Minecraft Y si hay Un bug Que se presenta Dentro del Juego Lo van a Trasladar Al siguiente Y eso Va a traer Otro bug Y 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 bueno Se va a hacer Una cadena Tipo la película Cadena de favores Pero sin favores Y básicamente Destruyéndoles A ustedes El juego Y se van a Volver Bastante locos Este está Quedando bonito Bajo mi punto De vista Después Ustedes Ustedes Tendrán Una desgrada Crítica Sobre todo Lo que hago Como tiene que ser Por eso Subo videos A Youtube Para que Alguien más Vale No vamos a ver Hacia atrás Porque hay un creeper Vamos a matar A esa araña Imprudente La araña Cuanto menos Mira Mira a ella Mira a ella Y me soltó un corazón Bastante extraño Que me solten corazones Lo que yo sé Entonces Que creo que es la Cosa que menos Que menos suelta Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y debo de tener El inventario petado A ver Porque no lo agarré Vale Uno Dos Supongo Ahí está Me encanta Cuando hace Significa que no puedo avanzar más En cuanto al spawn No lo voy a tirar Porque fue importante En esta serie Fue el método Por el cual iniciamos Con el Blood Magic Mod al que volveremos Chicos Quédense tranquilos Que los voy a tocar Todos los mods El tema es que No quiero meterme En Tum Tum Quiero volverme a ver Bien las reviews Del Blood Magic Y del Del Witchery Porque si bien Hay cosas que me puedo Poner a hacer Como una prueba Que tendré que ponérmela A hacer ahora Porque lo vi el otro día Me llamó la atención Que yo no pude Y es que Es poder ponerme Con las cosas Las pociones Las voy a hacer Fuera de cámara Porque que es una locura, es una maldita frenética locura, esto ya quedo, una hermosa pared que si uno le baja más rápido le puede agarrar un ataque en el iris, pero quédense con que esto es una pared, me parece que lo que tendría que hacer aquí es empezar desde aquí porque si no no se va a poder pasar bien la mouse en ese punto, vale, 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 así, así, creo que me pase por un bloque, en efecto me pase por un bloque no te diría, te diríaste que me pase por dos, esperen que me mató a este pájaro, ah, no sé si se dieron cuenta pretendía de que no me dé, vale, y esto hasta arriba, el tema, voy a ir a fijarme, porque no sé si recuerdan la gente que recuerde las cosas bien o como yo, que en la parte de abajo de mi casa, esto es creeper, uy, corazón de creeper corazón de creeper, se podría hacer una novela con eso, eh, que bonito tío, vale, el tema, esto es porque ya no anda debe ser porque, por esto, en efecto, y esto va a ir aquí, va a subir y luego va a meter ahí dentro el tema, eh, lo que me quiero fijar es si tenemos del modo witchery, todavía, esto no es witchery, esto es avisa esto es witchery, voy a llevarme la lengua y esto ¿por qué la mouse? porque quiero ver si puedo hacer interacciones con los duendes que tengo en la parte de abajo que la última vez que los dejé solo procrearon, voy a ir a ponerles un poco de luz a los señores porque ya deben de estar más ciegos, pobrecitos, es que es lo que me pasa, siempre tengo mobs desahuciados que si hagan una villa en la parte de abajo, voy a fijarme si les hago una villa y veo que tal que túl, vale, eh, voy a bajar por aquí esto da un poquito de más chuchu, si quieren que, ¿verdad? porque ya debe de haber un bicho ahí abajo y todo vale, están aquí, voy a poner estos faroles hola señores, ¿todo bien? ¿cómo están? 24 o 7 trabajando, ¿no? faltan... faltan mil no, no falta uno, faltan mil de estos tipos esta agua viene de... allá arriba, la voy a tapar la voy a tapar porque no quiero que se generen bichos de agua que saben que se genera a pesar de la luz vale, o sea, voy a poner aquí le voy bajando y ahí está, y quiero ver de que no se caigan, aunque no se vayan por ningún agujero que haya acá abajo el agua no me deja ver porque la textura es bien para no dejar de ver vale, esta agua no baja porque se caigan, no, ok ah, bueno, claro si le oponga una cosa de que pueda seguir fluyendo el pescado ahí que se va a acabar muriendo vale ¡bueno! los dos saltos asquerosos, macho ahí está ahí está No, no, no. Vale, creo que lo puse bien. Bien, esto va a bajar, voy a ver si efectivamente se puede hacer lo que quiero hacer. Con el pajarito no, y con la lengua tampoco. Hace un ruido. No, este no me deja. ¿Y el otro? Vale, me imagino que necesitaré más de esos tíos. Ah, no, si me estoy muriendo de hambre, no, si me estoy pegando. Vale, tengo un par de problemitas. El problema es que necesito unos lingotes que supuestamente me vendían estos tíos, que no me los van a dar. Por avaros. Uy, sueño. A ver cómo llevamos la grabación. Ya pasaron 20 minutos. Voy a hacer las sillas y me voy al mundo de las galletas y para el siguiente episodio termino de explorar todo el mundo de las galletas, que me parece fantástico que no puedo hacer esto. También tenía pensado... Primero voy a hacerlo del portal de bloques de oro, ¿vale? Voy a probar si se abre... Si se abre con el flint normal o si se abre con el flint especial del mod. Que tengo bastante curiosidad. Y hacerme un portal hacia el mundo de las galletas directamente desde acá. Cosa que me daría bastante fascinación. Vale. No sé dónde vi. Ah, porque se creó uno exactamente igual del otro lado. Hay uno de estos tipos aquí que lo voy a matar. Es un gold que saben que vienen con distintas fuerzas hasta llegar a una fuerza extremadamente hostil. Vale. Aquí se va a detener esto porque se llena de lava. Ahí está. Vale. Vale. Y ahora nos venimos para acá. Y voy a hacer lo que les dije. Bueno, primero voy a poner esto en bloques para hacer mi acuerdo. Voy a dejar esto también. Y bueno, voy a empezar a eliminar porquería. Que no quiero que me dejaron los bichos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tanta porquería. Vale. Era necesario. Vale. Y ahora las sillas que se hacen con madera. Me supongo yo que serán con madera. Madera de esta voy a utilizar. Y lana. Me supongo yo que lana tendré. Esto es marble, marble, lana. Lo voy a ir a multiplicar porque ya se comió algo dos bloques. Tenía tres bloques y ya se comió algo dos bloques. Así que no me van a quedar los bloques. Me llevo esto y pongo lana a multiplicarse. Y me va a dar bastante lanita porque supuestamente tiene poco MC la lana. Vale. Me llevo esto y voy a necesitar más. Cosa que se debe estar viniendo para acá. No les digo. Un dieciocho de lana más. Más. Seis más. Más. Listo. Ahí está. Voy a dejar multiplicándose. Y necesitamos ir al mod. La lana. Las sillas del mod este. de Shadow World son unas. Vale. Ya se los digo yo. Vale. Las sillas vienen en dos partes. Uno que es la base de las sillas que son estos. Que se hace con una losa, una placa de presión, dos palos y lana. Una losa, placa de presión, dos palos y lana. Claro. Claro. ¿Cómo se hace una placa de presión? Vale. Vale. Primero voy a hacer las losas. No. Estos son placas de presión. Vale. Ahora las losas. Vale. Y una más. Vale. Y ahora los palos. Vale. Ponemos esto aquí. Sacamos esto. Ponemos esto. Esto. La mitad. Y ahora la lana arriba. Y sacamos los asientos. Tengo diez asientos de roble. Que seguro voy a necesitar más. Yo quiero las sillas que son bonitas. Las que son como señoriales. Que son estas de aquí. Vamos a darle a la R. Y son dos losas de madera más un respaldo de roble. Y el respaldo de roble se hace con palos y losas. Vale. Estos son losas. Palos. Esto lo quito de acá. Y pongo uno acá y otro acá. Y lana en la parte de arriba. Vale. Y esto entonces se puede tintar de distintos colores. Vale. Tengo cuatro. Necesito más palo. Más palo. Ponemos esto aquí. Hacemos esto así. Y voy a necesitar más losas. Ponemos esto así. Y sacamos más losas. Ahora ponemos esto aquí. Esto aquí. Y los palos aquí. Vale. Y ahí tenemos el respaldo de la silla de madera. Con el respaldo de la silla de madera. Y creo que eran dos losas en la parte de arriba. Vale. Sacamos estos. Que son los buenos. Ahora volvemos a poner esto aquí. Porque me quedé corto. Ponemos. Guau. Me quedé corto de todo. Ah no. Si necesito diez. Sacamos esto. Sacamos esto. Más palitroques. Ponemos esto así. Se me está laggeando. Y no sé por qué. Ah. Ya saben que debe ser. Que cuando dejo generando... Generando... Generando entidad... Yo me olvidé como era esto. Esto era así. No. Eh. Los respaldos. Vale. Losas. Esto se pone aquí. Y esto se pone aquí. Se pone... Cuatro más. Y esto después... Era... Aquí. Esto lo saco. Esto lo pongo así. Esto lo pongo aquí. Y aquí saco... Un mejorazo que me acabo de perder. Vale. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Voy a sacar el bloquecito de lana. Que debe ser... Estoy casi seguro de que es eso lo que me está laggeando. Porque se ve que está descontando IP o algo por el estilo y... Me va a pegar un patatú. A ver. Ahí están volviendo los FPS. Es increíble. Tengo más lana. Ahora sí tengo lana. Antes no tenía. Ahora sí tengo. Lastimosamente. Vale. Pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y salgo... Eh... 12 respaldos de silla. Se podría hacer más. Pero primero quiero dejar acomodado. Ver cómo van a quedar ahí toda la bola. Y después lo hago del otro lado. Y como ven ya está la silla. La mesa. Eh... Voy a poner uno acá. Me voy a poner en las esquinas. Otro... Bueno. Tengo que ponerlo así o así. Ven. Esperen semen. Esperen semen. Eh... Esperen el semen. Digo semen el esperen. Semen esperen ustedes. Mense. Mense esperen semen ustedes. Mense. Mense ustedes. Esperen... Espérense. Espérenme ustedes. Me esperarán. Me estarán esperando ustedes. Y lo gozarán. No. Eso. Esas cosas que hago con las palabras yo. Eh... Es típico de... De unos comediantes que a mí me encanta. Que se llaman Les Lutie. Lutie Les. Sí. Es asimétrico. Más no poder. Pero bueno. Uy. Ah. Yo me acabo de sentar en una silla. Wow. Vale. Si te desientas. O te paras. También visto mejor como pararse. Ahí está. A ver. Eh... Ponemos esto aquí. Y ponemos esto aquí. Vale. Pero ponemos esto de aquí así. Ahí estamos. Ahí qué bonita. Me dice ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Así vos se me mata. A un sexy pego. No. Violencia contra la mujer no. Vale. No sé esto. Capaz. Yo no sé. Eh... Con tanto movimiento feminista. Eh... Dando vueltas hoy en día. Yo no me voy a poner el tema de si está bien o mal tanto. El movimiento feminista está bueno. Pero tanto no. Eh... Vale. Tengo que cortar el video porque ya se me fueron los 30 minutos. Así que... Nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Siguiente episodio. Mundo de las galletas. Ya lo saben. Eh... Nada. Si les gustó. Denle un buen like. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau.